No hagáis planes, porque a partir de las 9 en esta casa, en Canal Extremadura, vamos a poder vivir la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida. Va a ser en el Palacio de Congresos y allí está ya nuestro compañero José Domingo. Bueno, José, muy buenas tardes, esas uñas negras, que te veo, que te veo. Deberías estar con la comparsa que abre esta noche. Aquí estoy ya, Juan Pedro, aquí estoy ya preparado, me he vestido de abuela carnavalera. Abuela carnavalera, porque como bien dice, nadie se puede perder esta noche la final del concurso de agrupaciones de Mérida, chiricotas y comparsas que van a pisar este escenario y que van a llenar todas estas butacas. En primer lugar están la rebelión del agua, la primera comparsa. También va a haber otras comparsas, pues como va a ser las ovejas negras de Fuente de Canto, la comparsa de Peña Roya de Córdoba, nada más y nada menos, y la comparsa femenina de las iguales. Pero también va a haber cuatro chirigotas, Tagorichi, los Caléndulas, también van a estar los supervivientes y lo que ha costado. Pero claro, si nos metemos ya aquí en el escenario, pues podemos ver que están preparados, vamos a pasar, Julio, están preparados por aquí ya. La rebelión del agua, aquí están ya preparando ese escenario que es una auténtica pasada. Ellos son criaturas que viven entre el agua y la tierra. Y Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Han devastado la ciudad, pero vosotros seguís vivos y queréis homenajear a Extremadura. Y a Subagua, por supuesto. Extremadura no solamente en algunos sitios nos toma como una tierra de secano, ¿no? Y Extremadura es rica en agua y de ella sale esta nueva especie para luchar contra todas esas injusticias que hay en el mundo, ¿no? Estamos viendo el escenario en el que no le falta detalle, estamos ahora mismo sumergidos en el agua, con partes de Mérida caídas por aquí, con un telón, con el puente de Lusitania de fondo también medio derruido. Exactamente, eso es lo que hemos intentado reconstruir ahí en el forillo, ¿no? Representar. Digamos, la pared del palacio ha sido arrollada por ese agua, ¿no? Después vemos la ciudad de Mérida destruida por esos problemas y esa destrucción que el hombre está creando en el mundo, ¿no? Y nosotros hemos querido huir a ese agua, ¿no? Y de ahí resurgir de nuevo a este nuevo mundo, ¿no? Y esas burbujas que están por aquí, porque ahora mismo estamos medio sumergidos en el agua, Juan Pedro, y hay que decir que esta compasa viene de Villafranca y en cuatro años dos segundos premios. No está nada mal, ¿verdad, Antonio? No está nada mal, yo es el primer año, todo hay que decirlo, cantando, siempre he estado con ellos ayudándoles un poquito con las luces y todo lo que se puede hacer con unos artistas tan grandes, pero es un placer estar aquí, dos segundos que nos hemos llevado y mira, hoy ya llevamos un cuarto, vamos a poder cantar todo lo que hemos ensayado y eso ya es un gran premio, poder estar aquí. Oye, y el traje también es chulísimo, ¿eh? Los gorros, ese musgo por ahí por la cara. Cuéntame, Arco. Arco, venga. Muy trabajado todo, sí. Bueno, pues sí, hemos intentado reproducir un poco la mutación del humano al pez y, bueno, aquí tenemos las branquias, algunas aletas, la cara, estamos un poco sucios de musgo, las escamas y, nada, hemos intentado darle el mayor efecto posible y que a la gente le guste y le impresione no solo las letras y la música, sino también todo lo que hemos montado aquí. Pues yo creo que un poquito de estribillo así a capelita. Venga, que canten algo. ¿Cómo es el estribillo vuestro, cómo es? Venga, que canten algo. Con los labios mojaditos, mojaditos, mojaditos. Hola, qué bonito. Hola, sí, señor. Nada, que Juan Pedro, a las nueve tenéis que sintonizar Canal Extremadura y disfrutar del concurso romano de agrupaciones. Y si no, por Canal Carnaval Cés, también lo podéis hacer a través de YouTube, así que mandar fotos, vídeos y, nada, disfrutarlo. Bueno, yo me voy a quedar haciendo unos largos por aquí, por el Guadiana. Gracias, José, disfruta, disfruta. Nos quedamos con ese aperitivo ahí de la rebelión del agua, esa comparsa de Villafranca de los Barros, Vanessa. Qué bonito. A partir de las nueve en la tele, en la radio, en las redes sociales y en el canal de YouTube.